Voy a llevar al Ghiblet, chavales, a 12.000 estrellas. ¡Oy! ¡Oy! Ay, me da miedo darle, tíos, de verdad. ¡Bueno, bueno, bueno, gamers! ¡Qué pasa! ¡Oy! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Hoy es un vídeo especial con temática de la que os mola, temática Summons. ¿Veis ahí al Gohan Ultimate y al Buu de esta parte 2 de aniversario? Es que esto tiene que ver con ellos, pero al final todo se desvió y pasó algo muy bonito. Pero antes, recordaros una vez más que si os gustan estos vídeos de Summons, Showcase y contenido de Legends en general, no olvidéis suscribiros, darle like y comentarme lo que opinéis, las cositas que os pasen con el juego, las dudas que tengáis, todo eso. Para que estéis al loro de cada videíto y, por supuesto, del resto de contenido gaming, las reviews, los top 10, los sábados Pokémon del canal y todo lo que subimos por aquí. Lo dicho, pasó algo muy especial que quería compartir con vosotros, ya que con el Gohan Ultimate estuve un poquito ahí renqueante para que saliera la segunda copia. Y como digo, pasó algo muy bonito. Vamos a verlo. Y ahora os veo. Bien, objetivo, copia de Gohan y se acabó. Ya veremos si me cuesta 1.000, 4.000 o 18.534. Primer paso de la no sé qué cuánta rotación. Comienza el Show. Mira, Namek verde. Hola, máquina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos debajo de un puente. Con gotas de lluvia por la cara. Me está dando calambre el cable de los cascos. Intentando buscar otra copia del Gohan. ¿Y tú qué tal? Quiero irme de Namek, chicos, pero no tengo dinero para el billete. ¿Me dais dinero para el billete? ¡Gachitae! No, Super Saiyan no es Sparking, dice. Pues le di el día libre ayer, querido Jim. No quieren borrar a Namek. Es que esa parte, Dios, ya estaba hasta arriba, tío. ¡Bien! ¡Bien este Trunks! ¡Uy! ¡Me cago en Dios! ¡Que me cago! ¡Que me cago encima y no tengo baño! ¡Pregunta tonta! ¿Catorce? ¡Koroshinikita! Vale, ese Trunks ya no nos vale. ¡No hay Rainbow ni Bardock! Entonces aquí no, Biche. Tiene razón. ¡Pal Senkai! ¡Cuidado que no va mal la rotación! ¡Ja, ja, ja! ¡La rotación, eh! ¡No hay problema! ¡Esto es lo que es! ¡Esto es lo que va a逃ar! ¡Eso es lo que va a逃ar! ¡Esto es lo que va a逃ar! ¡Lol! ¡Está a catorce ya! ¡Lol! ¡No hay problema! Bueno, pues... Una rojita el boom. ¡Venga, Gohan! ¡Venga, Gohan! ¡Que te estás ahí remoloneando, cabrón! ¡Quiero ir a por tu yo de 16 años! Vale, el masca. Gracias. Hola, Yadier. ¿Qué tal? ¡No! ¡No, Yadier solo con el Gohan! Con todo lo demás, no... Me falta una puta copia... Para vivir bien... No hay nada aquí, ¿verdad? ¡Han empatado! ¡Skatanina! ¡Multi vacía! ¡Vacía total! Bueno, el 20% de Sparking, chicos, ahí lo tenéis. Y de stream, ya que estamos. Que solo ha salido uno. ¡Gratuita del amor! ¡Venga, por favor! ¡Avanzamos! Dos multis vacía... No lo veo ni medio normal. Dos multis vacías seguidas. 20% de Sparking. Yo creo que lo han quitado. Pardok ni aparece. No hay canción del verano. Y ya estamos en verano. ¡Nani! ¡Pardok, hijo perra! Bueno, un cucaracha. ¡Meñique del amor! Es esta, James. Es esta. Voy a dejar... El banner este de mierda en la streamer. El paso de 700 del amor. ¡Let's go! Ni un Sparking de nuevo. Eh, aquí han tocado algo, tíos. No puede ser. Ya por probabilidad. Llevo tres multis de las últimas cuatro sin nada. Falta que el streamer Hire no traiga nada. Vale. Ahí es Parking. Ahí es Parking. Hemos vuelto a Namek así de... De Strangis. Este banner me está tratando como el culo. ¡Nani! Como el puto culo me está tratando este banner. ¡Qué te miro! Que no me dan la puta copia, chicos. Que no me la dan. Ya os lo digo. Tiene pinta de que no me van a dar la puta copia con 12 o 13 rotaciones que le voy a hacer a esta mierda. ¡Vamos, Blue! No hay Bardock tampoco. ¿Cómo va a haber Bardock? ¡Pul azul de mierda! ¡Y gana! Pues nada, venga. Kipeamos. Un Goku del 2002. Y el otro Sparking. ¡Uh! Calvito mío. Bueno, el calvo se compra. ¡Gratuita, señores! De la segunda rotación de hoy. Y quedan 12.000 cristales. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Es troll! ¡Es troll! ¡Uy! ¡Puede que no! ¿Burori? ¡No! ¡Es Nani! ¡Por ese Freezer me han dado el glaciar! ¡Por ese Freezer me han dado el glaciar! ¡Uy! ¡Objetivo 1! ¡OBJETIVO 1! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! Estoy por mandar al morado a tomar por el culo ya, ¿eh? Y así fue. Después de tanto cristal, decidí guardarme 9.000 para el banner que vais a ver. No ha habido suerte. Ya está. Tomar por culo. Es que no hay otra. Y diréis, pero el banner de Gohan tampoco es rentable. Bueno, es lo que viene siendo un banner de ultra, ¿no? En tres rotaciones buscamos una copia del ultra. 9.000 cristales y un sueño. Tener a mi favorito a 14. Por cierto, vamos a hacer las cosas bien. Ahí estamos. Tengo miedo. ¡Primer multi! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No hay Bardock! ¡No hay Bardock! ¡Estroll! 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 ¡Nani! ¡Estroll! Desde la última actualización me están trolleando mucho las animaciones. ¡Hola, Mel! ¿Qué tal? ¡Ore no Kenji o se te miró! O troll o LF. Que es troll también. Bueno, me toca el maestro. Por lo menos es temática. No, me toca el maestro. ¡Inhalos! ¡Nani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Megame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay que ser! ¡Vamos! ¡No hay que ser! ¡Vamos! 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 Esperaba verle en el otro lado, pero no ha querido. Chicos, ¿cuántos le he tirado al Gohan? ¿Cuántos le he tirado al Gohan? ¿Cuántas rotaciones le he hecho al Gohan? Que se me ha olvidado ya. ¡Hola Dolmen! ¿Qué tal? No, no, no salió Dolmen. He sacado al Bestia a 14. He sacado ahora mismo al Trunks a 14. Tengo al Goku que me parece que si sale otra vez se pone a 14. Es que no me es rentable el banner. ¡Vamos! 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 Me ha salido el oponente. ¡Gracias! ¡Zeto Medals! Voy a llevar al Giblet, chavales, a 12.000 estrellas. H Wikulepedes. ¡Hoo-dah. ¡Hoo-dah! ¡MAU-dah! H��-dah! Y a zoo! Má y má! ¡Ya be niñoles! ¡Loken! ¡Cuidado que la nube aquí! ¡Ojo, eh! ¡En Namek Verde! ¡Ay, me da miedo darle, tío! ¡Es de verdad! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, qué susto, tío, el F! ¡Esta es mi banda! ¡Lo único es el Ultra! ¡¿Por qué estiramos por un banner de Ultra?! Banner de ultra Si se hubiera quedado a 12 estrellas Me cago en la leche puta No se puede, es un ultra Ya lo sé Bueno, la rotación bastante bien La rotación bastante bien Más nubes, más nubes Más nubes Skip de la suerte Bellito blue ultra Segunda rotación Let's go No va a haber suerte chicos Se me ha ido En la primera parte de aniversario Se me ha ido toda ¡Faito! ¡Faito! ¡En gozuru! ¡En gozuru! ¡Gyungon! Sí, el Broly Claro, el Broly Bueno, y el Gohan bestia Parece que no Pero en teoría es más chungo Sacar los LFs de relleno En teoría En teoría es más difícil sacar los LFs de relleno Pues toma tres bestias Puto Gohan morado ¡Doble rate! ¡Doble rate, chicos! ¡Doble rate! ¡Doble rate, canario! ¡Vámonos! No, va dos No sé ¡Hola Super Saiyan! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No entiendo esto ¡Luken! ¡Otro Luken! No, déjale al pobrecito Al llorón de mierda Déjale tranquilo De Excalibur Lo subí a 14 con Z-Power Esta mañana Esta mañana A ese Goku Stream Lo he subido con Z-Power Lo subí a 14 con Z-Power ¡No me haces! ¡Ay! ¡No me haces! ¡No me haces! ¡En fin! ¡Qué pena! ¡Y qué alegría me darías de salir! ¡Yey! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Bueno, dos sparkings Hola, bancos ¿Qué tal? Fake out de ultra Está a 14 también Ya os te oiga, Excalibur Calvito Necesito ayuda, Calvito Tranquilo El doble sparking Hola, Raz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gratuita de la segunda Y vamos a la última rotación por el Gohan en su vuelta No ha habido suerte de momento ¡Ay, ay, 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 ay! El doble sparking En vez de un pod podía ser una puta nube, tío ¿Por qué me gana Freezer todo el rato? Me gana todo el rato y no donde debe ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ora Karakusu! ¡¡¡Lalala! Que hijo de p... Ahora, te vayas Bueno, pues... Final de... Cago en... ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nani! Me gusta que no haya salido Broly. es como mas misterio vamos sí o o o jajajaj ¡Oh! ¡Vamos a hacer las que me gustan los animales y los animales! ¡No lo許as! ¡Los hombres! Contra todo pronóstico y con 9000 cristales, lo tenemos a 14 estrellas. Algunos de vosotros quizá hayan visto el vídeo de Summons que le hice en su día, donde acabó a 3 estrellas rojas. Por si no lo recordáis, cuando alcancé mi cuarto godly, era el pleno meta de este Gohan, la primera vez que vino al videojuego. Y para celebrarlo, de manera esporádica, le hice una sola multi a un doble rey, a este Gohan, en la que... Si me dicen esto hace un año... Venga, voy a hacer algo en honor a vosotros. Algo de lo que me arrepentiré seguramente, pero... ¡Bom, bom, bom! No hay... 9.000 para él, es una puta locura, no recomiendo que hagáis lo mismo en vuestras casas pero una vez más volví a tener suerte mi calvo del amor me dio su bendición y aquí lo tenemos tercer ultra sumoneable a 14 estrellas y no podía ser mejor, mi personaje favorito por un lado y el top unimísimo del PVP que a día de hoy con las unidades de aniversario de momento sigue estando en lo más alto obviamente el ultra de aniversario va a ser un counter directo para él, todo el mundo lo piensa incluido yo, pero teniendo en cuenta lo que os acabo de decir, que es mi personaje favorito, muy feliz la verdad muy feliz de haberlo conseguido y de que por supuesto me acompañarais aquel día en Twitch, así que agradeceroslo mucho y lo siguiente que se vendrá teniendo en cuenta que también tenemos pendiente el showcase de Bills y el showcase del Majin Buu Pure Evil nuevos, que todavía no se los he hecho será un showcase de este señor que será muy fácil, sí todo lo que digáis, pero me hace mucha ilusión hacerle un showcase ahora que lo tenemos a 14 y en un grupo bueno en un grupo hybrid con el Gohan Ultimate nuevo, así que esperar ese videito el Zenkai de Kid Buu probablemente lo haga sin gastar cristales a ritmo de Free2Play y son demasiados Zenkai seguidos y como veis no estoy muy a favor de gastar cristales en Zenkai cuando ya lo que esperamos es el banner ultra así que de momento lo que tenéis que esperar es eso, el showcase de Gohan Ultra el showcase de Bills y el showcase de Majin Buu así que nada, esto ha sido el especial el vídeo especial de Sumoncillas que hicimos el otro día espero que os hayáis echado unas risas que hayáis disfrutado como siempre y nada como siempre agradeceros que hayáis visto el vídeo y lo que os he dicho al principio darle like y suscribiros para más videitos de Legends y más contenido os dejo ahí en la descripción los enlaces para que podáis seguirme en las demás plataformas y nada más señores mi calvo del amor se despide hasta el próximo vídeo y yo también gamers yo os saludo hasta la próxima una próxima un saludo un saludo y Y y y y y y y